Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, se me olvidó. Si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, qué importa. Si era temprano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino, y que al pasar el tiempo la borró. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo, para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo, para hablar de amor. Recordando un pasado de felicidad, los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos, revivir los momentos de sueño y de pasión, de palabras locas que dijo el corazón. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ahora que, ahora que soy libre, como antes ahora que no tengo que ser fiel a nadie ahora que soy libre al fin para elegir con quien vivir no me puedo olvidar que fui tu amante y ahora que soy libre al fin para elegir con quien vivir no me puedo olvidar que fui tu amante ahora que ahora que no quiero recordarte que puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste ahora que ahora que soy libre al fin para elegir con quien vivir no me puedo olvidar no me puedo olvidar que fui tu amante que fui tu amante y ahora que soy libre al fin para elegir con quien vivir no me puedo olvidar no me puedo olvidar que fui tu amante no me puedo olvidar no me puedo olvidar no me puedo olvidar que fui tu amante un aire de grandeza un aire de grandeza te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar no me puedo olvidar no sé si llega el día que tú quieras despertar no sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta con quien estás juegas tanto con la gente que tristeza que me das me estoy volviendo loca por tu culpa más que loca le miro y me dan ganas de arrancarte el corazón tú has hecho de mi vida un camino con espinas pero también de rosas cuando me entregas tu amor me estoy volviendo loca por tu culpa más que loca pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí me encerraré en la noche más oscura de las noches donde encontraré el silencio para olvidarme de ti me encerraré en la noche me encerraré en la noche a mí me pasa lo mismo que a usted me siento sola lo mismo que usted paso la noche llorando paso la noche esperando a mí me pasa lo mismo que a usted a mí me pasa lo mismo que a usted nadie me espera lo mismo que a usted porque se sigue negando el amor que voy buscando lo mismo que a usted cuando llego a mi casa cuando llego a mi casa y abro la puerta me espera el silencio silencio de besos silencio de todo me siento tan sola lo mismo que a usted a mí me pasa lo mismo que a usted me siento sola lo mismo que a usted paso la noche llorando paso la noche esperando lo mismo que a usted tú sabes que me muero por tu amor amor perdóname tú sabes que enloquezco si no estás amor perdóname la vida si nos llega a separar yo te amaré igual jamás 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 te dejaré de amar jamás te dejaré de amar jamás jamás aquella noche de verano cuando yo te conocí tan poquito nos miramos y fue entonces tan feliz a ver que toquen los violines que esta noche invito yo que esta noche invito yo que sirvan el mejor vino voy a brindar por mi amor a ver que toquen los violines que esta noche invito yo que sirvan el mejor vino voy a brindar por mi amor jamás te dejaré de amar hay que tener un gran amor para vivir para vivir para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir para vivir por el camino por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz aunque dejemos otro amor en el pasado para vivir hay tantas cosas que se deben compartir tantos momentos que se deben convivir con la tibieza del perdón entre las manos para vivir para vivir yo necesito de tu amor para vivir para vivir para vivir yo necesito tu calor cerca de mi para vivir por el camino por el camino de la vida hay que seguir para vivir para llorar para reír con la tibieza de tu amor entre las manos para vivir por el camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz para vivir hasta morir enamorada hola que tal como estas me alegra verte bien y además por otros me enteré que por fin ya ya no estás sola yo yo sigo igual ya lo ves con unos años más es verdad con menos ilusión es normal la vida es dura eso es verdad ya lo sé la vida se nos va sin querer más puedo recordar que una vez soñamos juntos cuando los dos el amor quisimos intentar sin lograr podernos abrazar ni una vez la vida duele como olvidar cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se detuvo la confusión nos invadió a los dos sin poder descifrar que estaba sucediendo me quedé sin aliento no podía besarte y en silencio te amé como olvidar que después nos fuimos a pasar con el sol el amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír al abrazar el amor el amor el amor el amor el amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar se va buscando a quien amar a veces cuando llega llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar el amor el amor el amor el amor el amor no sale de frontera de distancia ni lugar no tiene edad puede llegar perdido perdido entre la gente es hacerse todo sin reproches sin olvidar para volver a comenzar es no decirse nada y en silencio caminar es ofrecer es ofrecer sin esperar el amor el amor el amor el amor todo no pasaba todo no pasaba de un simple juego que fue mi vida envolviendo y absorbiendo y de pronto y de pronto me encontré así pensando solo en ti vi todas mis fuerzas prisioneras de tu paso vi que en mi camino sin tenerte habría fracaso vi un gran amor gritar dentro de mi como soñé un día cuando aquel mi mundo era más mundo y todo el mundo admitía una mudanza muy extraña más pureza más cariño más calma más alegría en mi forma de querer cuando la canción creció más fuerte más sentida y la poesía ya era parte de mi vida vine de tu boca a conocer esa pasión inesperada por otra persona no te guardo mi rencor solo quiero que consigas ser feliz y recordarte así es mejor que caminar vacía la esperanza es en mí mi único don no es para desesperar junto a ti aprendí un millón de cosas tengo un sueño por soñar siempre nacerá un nuevo día esta vez por fin seré feliz cuando aquel mi mundo era más mundo y todo el mundo admitía una mudanza muy extraña más pureza más cariño más calma más alegría en mi forma en mi forma de querer cuando la canción creció más fuerte más sentida y la poesía ya era parte de mi vida vine de tu boca a conocer esa pasión inesperada por otra persona no te guardo ni rencor solo quiero que consigas ser feliz y recordarte así es mejor que caminar vacía la esperanza es en mí mi único don no es para desesperar junto a ti aprendí un millón de cosas tengo un sueño por soñar siempre nacerá un nuevo día y esta vez por fin seré feliz no te voy que quien soy me pregunto cuando siento tristeza cuando lloro callada sin saber si regresas que quien soy me pregunto y yo sé la respuesta aunque quiera engañarme simplemente soy esa la que pasa las noches esperando que vuelvas la que está preocupada cuando ve que no llegas la que siente alegría cuando tú abres la puerta la que corre y te abraza simplemente soy esa la que poco pregunta y que todo lo acepta la que puede enojarse pero nunca te deja la que es firme en su promesa la madre de tus hijos simplemente soy esa simplemente soy esa la que te abrigo a mí o sea Gracias por ver el video. 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 Hay que salvarlo. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Te propongo que juntos cuando eres mi amante y si lloran no abras. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Esta rutina quieres separarnos. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Te propongo que juntos cambiemos las cosas y vivamos la vida buscando otra forma olvidar los horarios la gente, el trabajo terminar con aquello que al amor va matando que no tengas. Que no tengas el diario despertando en la cama y disfrutes conmigo el café en las mañanas. que los niños. Que los niños se encuentren que los niños se encuentren la puerta cerrada cuando eres mi amante y si lloran y si lloran no abras. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. y a eso le llamas amor 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 amor Me tratas como niña que recién despierta el mundo me dices que soy tonta por las cosas que pregunto y solo soy mujer para brindarte mis caricias y a eso le llamas amor amor y pretendes ser mi dueño ser mi rey y ser señor de mi mundo de mis sueños de mi cuerpo y corazón de mi lo exiges todo y tu a cambio nada da y a eso le llamas amor y a eso le llamas amor y a eso le llamas amor y ya no te despides y ya no te despides como antes como antes con un beso despierto sola en nuestro cuarto día tras día y a eso le llamas amor amor y pretendes ser mi dueño ser mi rey y ser señor de mi mundo de mis sueños de mi cuerpo y corazón de mi lo exiges todo y tu a cambio nada da y a eso le llamas amor amor y a eso le llamas amor y a eso le llamas amor y a eso le llamas amor Como toda mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre Que amo Soy celamante Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer Como todas Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias Y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo Y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer Como toda mujer Me emociona Una flor, un te quiero, mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella y usted Como toda mujer Desconfiada yo soy Tan segura de sí Otras veces un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos y que Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo Y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer Me emociona Una flor, un te quiero, mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como aquella Y usted Una vez te perdoné Una vez te perdoné Por ser joven e inocente Te miré me sonreí Con una calma aparente Otra vez te perdoné Otra vez te perdoné No sé Porque te amo No sé Ni se te ocurra Una vez te perdoné Una vez te perdoné Una vez te perdoné Una vez más La tercera La tercera es la vencida Aunque me arrastre perdida Aunque me arrastre perdida Una vez te perdoné Una vez te perdoné Tres Una vez te perdoné 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 Mis cincuenta años Viaje de recuentos De arrepentimientos Y de desengaños Y llegando al puerto Recuerdo en silencio Mi viaje de antaño Y un soplo del viento Se llevó Se llevó mi aliento Y se llevó mis años Se llevó mis años Se llevó mis años Mis años ¡Gracias! Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños ya lejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la llegué La lluvia ha dejado de caer Sentada en la playa del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos horas Se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Música Música ¿Qué será de ti? Música Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Alguien que me cuente Sobre tus días Que ella se olvida Que ella se olvida No sé si gusto Más de mí O más de ti Música Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida Nos está dejando Atrás Yo necesito Saber Que será De ti Por amor Se han creado Los hombres En la faz de la tierra Por amor Por amor No hay quien no haya querido Regalar Una estrella Por amor Fue una vez al calvario Con una cruz a cuestas Aquel Aquel Que también por amor Entregó El alma entera Por amor Se confunden las aguas Y en la fuente Se besa Y en las alas De la mariposa Los colores Se crean Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color Y el color De la naturaleza Se pintó Por amor Por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Toda la vida Mientrasima Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor En un rincón En un rincón del alma Donde guardo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Se aburre aquel poema Que nuestro amor creó A ese rincón del alma Me falta Le falta tu presencia Le falta tu presencia Que el tiempo Ya dejó Tu cara Tus cabellos Que tantas noches Nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duelen los te quiero Que tu pasión me dio No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor En mi rincón del alma, también guardo el fracaso que el tiempo me brindó Me condeno en silencio, a buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo Me parece mentira, encontrarme tan sola, como me encuentro ¿De qué sirve la vida, si a un poco de alegría, le sigue un gran dolor? Me parece mentira, que tampoco esta noche, escucharé tu voz Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo Porque en tu fuerza intimidad, en cada brazo que le das, sueñas conmigo Soy eso, soy lo prohibido, soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar Soy ese nombre, soy ese nombre que jamás, fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor, que negarás, para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego, y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego, de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos, hasta ese día en que tú quieras volver Y otra vez me encuentres, enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte, de una vez por siempre, de este falso sueño Y al final me aclaro, que te estás burlando Y al final me aclaro, que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero, de esta forma loca, que te estoy queriendo Yo no soy la roca, que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizás mañana, oigas de mi boca, vayas de con Dios Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz, tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Será mejor Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quíreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quíreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de tu piel se quede igual Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Querido amigo Dime si a veces No te pregunta cómo estoy yo Si no le importa saber qué espero Que sigue siendo mi gran amor Que mi cariño no le abandona Y que mis besos los guardo en mi boca Pensando en su amor Querido amigo Cuéntame todo Cómo se lleva con el querer Si algo ha cambiado Si no estás solo Que aunque me duela quiero saber Yo la esperanza jamás la pierdo De verlo un día cruzando mi puerta Si quiere volver Dile que vuelva Que yo le sigo esperando Dile que si no vuelve pronto Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Dile que vuelva Dile que yo se lo pido Dile que soy paloma Toma que sin palomos No tiene nido Querido amigo Cuéntame todo Cuéntame todo Cuéntame todo Cómo se lleva con el querer Si algo ha cambiado Si no estás solo Que aunque me duela quiero saber Yo la esperanza jamás la pierdo De verlo un día cruzando mi puerta Si quiere volver Dile que vuelva Que yo le sigo esperando Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Dile que vuelva Dile que yo se lo pido Dile que soy paloma Que sin palomos No tiene nido Dile que vuelva Que yo le sigo esperando Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Dile que vuelva Dile que yo se lo pido Dile que soy paloma Que sin palomos No tiene nido Dile que vuelva Que yo le sigo esperando Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amiga Yo no puedo acercar Yo no puedo acercarme a tu boca Sin desearte nada De una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Saber quién te besa No puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Usted es el culpable De todas mis angustias De todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi pecho Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mi vida Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida tira Por vencer el miedo Debe serlo usted Perdón Perdón Hida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón 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 Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Dame tu perdón Perdón Debe serlo Tú eres La esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Que hay malo en mis sentimientos Dame la dicha Que sea alcanza Con tu pobre amor Que es todo lo que ansia Que es todo lo que ansia Mi pobre corazón Verás que no he cambiado Estoy enamorada Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Hallar nuestro amor Que importa saber quién soy Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Lo que yo quiero Son tus lindos ojos Moreno Tan llenos de amor El sol brilla en lo infinito Y el mundo tan pequeñito Que importa saber quién soy Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Solo quiero que me dé su amor Que me da la vida Que me da calor Tú me desprecias por ser vagabunda Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul Que importa saber quién soy Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Solo quiero que me dé su amor Que me da la vida Que me da calor Como no voy A quererte Si contigo soy feliz Si no duermo Si no duermo Y es por ti Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan sola Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Quiero estar en tus brazos Y hoy daría mi vida Por tenerte de nuevo Y que estés junto a mí No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes otra vez Sabes que te quiero Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes otra vez Necesito tu cariño Necesito tu calor Vuelve pronto Te lo pido por favor De quererte así Hasta enloquecer De rogar por ti De llorar por ti Sin poder dormir Sin poder comer Que me quedará De quererte así De quererte así Con mi alma y mi voz Hasta olvidar Hasta olvidar El nombre de Dios Para no nombrar Más que el de mi amor Que me quedará De quererte así Tan solo mi voz Que se pagará Tan solo mi amor Triste y sin calor Tan solo mi piel Sin sabor a miel Y mi gran temor De quererte aún más y más Al morir De quererte así Una mañana de sol Al abrir la primavera Con el alma en pantolera Se marchó Habló de ser o no ser La costumbre es traicionera Nos anuncia lo que queda Por saber Y es preciso liberar Las alas pluma por pluma Y dejar que se consuma La ansiedad Lo tienes que comprender Y ya no dijo más nada Dejó la llave en la entrada Y se fue Como la marea Se fue de mi playa Como la marea Removió la arena Y apuró mis penas Como la marea Vi que se alejaba Y a mí me quedaba La dura tarea De apagar los sueños Y desvanecerlos Como la marea Como la marea Se fue de repente Como la marea Y empezó el hastío A llenar vacíos De cualquier manera A dejar abierta A dejar abierta El alma y la puerta Para que volviera Para que volviera Como la marea Como la marea También sufrir Y compartir Caminos largos Perdí Y rescaté Más no guardé Tiempos amargos Jamás Jamás Me arrepentí Si amando di Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Te pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera A mi manera Fue a mi manera Fue a mi manera Será Gracias por ver el video